Quiero vivir Para ser libre y volar Quisiera cantar y también bailar Y mi vida disfrutar Voy caminando Voy corriendo Voy a buscar y en mi camino Siempre lo busco y no lo encuentro Mi vida es aquí Mi vida es allá Hoy estoy bien y mañana Pero más me dicen que no También me dicen que sí No creo en nadie Pero creo en mí Quisiera ser como un águila Para ser libre y volar Quisiera cantar y también bailar Y mi vida disfrutar Voy caminando Voy corriendo Voy a buscar y en mi camino Siempre lo busco y no lo encuentro Voy caminando Voy corriendo Buscar y en mi camino Siempre lo busco y no lo encuentro Voy caminando Voy corriendo Voy corriendo Voy a buscar y en mi camino Mi camino Siempre lo busco y no lo encuentro Voy caminando Voy corriendo Voy corriendo Voy a buscar y en mi camino Voy corriendo Gracias por ver el video.